Programa Regional de Entretenimiento Francisco Muy Diferente Con Brenda Ustedes y Nosotros El Show de Nelson Mediodía 55 Programa Regional de Entretenimiento Ahora me toca a ti Gracias caballero Bueno y el soberano es para Francisco Muy Diferente El tiempo de Dios es perfecto Gracias a Premio Soberano Gracias a mis hijas A mis cinco hijas Que son mi motivación De tratar de ser un mejor hombre cada día Gracias a mi equipo de trabajo Que me cree todas las locuras y me sigue Y sobre todo a mi esposa En cuatro años de sobrevivencia Me ha demostrado que cada día vale la pena Aplausos